Para este video vamos a estar haciendo el tipo de maquillaje que a mí me gusta utilizar más cuando me quiero arreglar un poquito, cuando voy a salir con mis amigas o para grabar. Adoptando el tipo de maquillaje, el estilo de maquillaje coreano a nosotras, las latinas, como es que yo lo hago, como a mí me gusta utilizarlo. Soy el tipo de persona que le gusta combinar su maquillaje con el outfit, así que lo que cambia es la paleta que selecciono para utilizar ese día, los colores más o menos, pero los pasos son básicamente los mismos, muy similares. Es el mismo estilo, pero con colores diferentes. Si no me conoces, yo soy Priscila y mis amigos me dicen Pristo y en este canal nos encanta el K-Beauty, el maquillaje coreano y la moda coreana, así que si te interesan esos temas te invito a suscribirte a este canal. Voy a empezar a preparar un poquito mi piel, me puse una mascarilla coreana, estaba indecisa en utilizar este producto, pero pues al final dije ¿por qué no? Vamos a utilizar una crema Tone Up, esta de las marcas son By Me, que esta crema lo que ayuda es aclarar un poquito el tono de la piel, ayuda como a iluminar la complexión, ya les enseñé en otro video. Lo uso este producto cuando siento que mi piel se ve muy opaca, entonces aquí está el antes y el después de utilizar la crema y como ven sí te deja una película blanca, pero es muy muy leve. Y ahora voy a aplicar otra cremita, otro primer, esta es la de Miniso, la verdad es que esta yo creo que ya me la voy a acabar. Y ahora voy a aplicar un poquito de primer para los poros, porque la verdad es que si mi nariz me está dando problemas, este es de la marca Too Cool For School y es uno de mis primers coreanos favoritos. La verdad mi rutina de maquillaje no ha cambiado la gran cosa, lo que es la base, pero el maquillaje en lo que es para los ojos sí ha cambiado un poquito, ahorita vamos a ir viendo. Me voy a poner ahora un poquito de bálsamo, esto es de ley, ando un poquito deshidratado últimamente. Ahora vamos a las cejas y este paso lo estoy omitiendo últimamente en los últimos videos de maquillaje que les he hecho, porque en realidad no me hago el gran descubrimiento, la gran transformación, simplemente uso un gel transparente para las cejas. Esto lo compré en el centro, literal, de esos que cuestan 30, 40 pesos y lo único que hago es peinarlas hacia arriba, darles formita. Y ahora que ya quedan como en la formita que yo quiero, como se darán cuenta que hay como huequitos, entonces para eso utilizo un producto coreano, que este es un lápiz de Etude House, Etude Ahora, que es de este tipo que es de lapicitos, y con este que es un tono muy cenizo, nomás lleno los huequitos. Me dibujo prácticamente pelitos falsos para rellenar esos espacios que siento que como que hace falta, pero pues... La verdad les he estado haciendo lo mínimo porque como que me gusta el look de ceja despeinada. Aproveché para quitarme algunos pelitos que me sobraban en estas áreas, que me estaban haciendo ruido, con unas pinzitas. Yo ahora me hago las cejas antes, antes no lo hacía así, por miedo de mancharme. Voy a pasar a usar el primer que siempre utilizo, que no es cero misterio. Ya les dije que lo voy a utilizar hasta que me lo acabe porque no costó 5 pesos. Es el de MAC, el Paint Pot, el Soft Ocre, y hace poco fui a MAC cuando iba a comprar la paleta de Lisa. Y no hombre amigos, que cara está todo en los productos de MAC, con razón hace mucho que no compro. Y aplico una pequeña cantidad. Y esto es pues para que agarre más la sombra del color. Listo. Y ahora amigas, I have a confession to make. No quería grabar los maquillajes de maquillaje coreano. Por una rasta. Yo es que me quedé sin bases, sin BB Creams y Cushions coreanos. Ya tengo ratito que se me acabaron. Y pues la verdad me gusta hacer los tutoriales utilizando siempre productos coreanos. La mayoría sí puedo. Para que ustedes vean cómo se ven en cámara, cómo funciona. Y pues ya me hice un pedido y esperemos, esperemos que llegue pronto. Y si no grabo nunca más maquillaje coreano es porque nunca me llegaron los productos y nunca pude conseguir unos productos. Entonces por eso, para este video voy a estar utilizando esta base que es mi base de alta gama favorita. No me gusta enseñar a los videos amigas porque es una base cara. Yo sé que no es muy fácil de conseguir por eso. Pero es la que tengo. Es como la cuido mucho. Es la única que tengo. La uso muy poco entonces. Pero me gusta mucho, se las recomiendo para piel grasa. Es la de Steve Laude. La Double Wear creo que se llama. Sí, la Double Wear. Para piel grasa, para fotos, para todo eso a nivel pro. Se las súper recomiendo. Y para estarla aplicando voy a estar utilizando mi esponjita de Real Technique. Que es tipo así Cushion. ¿Se acuerdan que les comenté en otro video? Un súper tip es aplicarse cualquier base o BB Cream o lo que ustedes quieran con una esponja de estas. Para que quede de una forma uniforme. Que te hace aspecto de piel transparente y no se ve tan pastosa. Aunque a mí realmente como podrán ver tengo muchas imperfecciones. A veces sí me gusta utilizarla directamente hacia la cara y utilizar solamente la esponja para quitar el exceso de producto. Para ahorita estaremos utilizando la esponja. Y amigas, ¿cómo están? Hace mucho que querías... La verdad, extrañaba hacer este tipo de videos platicando. O sea, a veces hace falta echar el chisme con las amigas. Y más maquillaje, pues qué mejor, ¿verdad? Me voy a maquillar solo un lado para que vean qué bonita que es lo que queda. No es comercial ni nada. Bueno, fuera que me patrocinan. Pero pues para que vean por qué me gusta usarla. Y esta es una base que para grabar está 10 de 10. Esta es una pequeña y ligera capa. Antes y después. Y pues, very good. La verdad, very good. Ahí está. Ya emparejé el tono de este lado. Para que se den una idea de el antes, cómo estaba, y el después. Y pues la diferencia se nota. Y puse una capa bien ligera porque ando de coda, ya saben, porque se me está acabando. Yo creo que es más que suficiente. No quiero agregar más. Esta base me tiene que durar de aquí a que me llegue el maquillaje nuevo. Y ahora vamos a aplicar entonces un poco de corrección en las áreas que me hacen falta un poquito para iluminar. Y voy a estar utilizando este, el que siempre utilizo, el kill cover de Clio, que es un corrector muy bueno. Pero cuando ando de coda, que no quiero estar gastando este, este es el otro corrector que utilizo, que es el de Maybelline. Y lo utilizo en el tono Neutralize. Pero pues como ya andamos espléndidas, andamos gastando la base cara, entonces vamos a estar aplicando este. Y lo aplico en estas áreas para dar luz. Y pues en las ojeras, a los lados de mi nariz. Que siempre hay batalla un poquito más para corregir. El corrector es en el tono número 4, por si tienen la duda, que siempre me preguntan. Y con la misma esponja la voy a estar difumiendo a toquecitos para que se integre sin arrastrar la base que aplicamos antes. Aquí uso el dedo porque está más difícil de llegar. Pero aquí sí llega la esponjita. ¿Vieron el lifting que me hizo esto? Últimamente me gusta mucho hacer contorno en crema y creo que ustedes ya se dieron cuenta. Y utilizo este de Bisú. Este es en el tono número 14, Almond. Y nomás lo uso para la barbilla, para el mentón, un poquito en la nariz, en los labios. Aquí un poquito, si siento que es necesario. Y esto sí lo difumino con golpecitos. Y para lo que es de aquí abajo sí me gusta utilizar la esponjita. O alguna brocha. Ahora, antes de sellar, me gusta también aplicar ahora un poquito de rubor en crema. Y esta es la paleta que vamos a utilizar. Entonces busco un rubor que vaya como en el mismo equilibrio de color. Para crear un maquillaje monocromático. Entonces este es el rubor en crema que tengo que más aparece a la línea de colores que vamos a estar manejando. Y este es uno japonés de la marca Can Make. Este es en el número 5. Y este me gusta aplicarlo pegado a mis ojos en esta área. Como para crear un pequeño listing. Y que se vea como un maquillaje bastante sweet. Ya les tengo un video hablando solamente de rubores. Por si les interesan estos temas, aquí se los voy a estar dejando. Lo llevo hasta acá abajo del ojo y lo subo un poquito. Y ahora sí, ya que están por fin todos nuestros productos en crema puestos, paso a sellar. Con un polvito traslúcido. Este es uno japonés que me gusta mucho también. Y sobre todo me enfoco en esta área. Que es donde me sale más bien. Hasta ahora estos son los pasos básicos que he estado haciendo para mi maquillaje diario. Ahora vamos a pasar a los ojos y vamos a estar utilizando la paleta que les comenté. Que es la nueva de Romance que tengo. Que es la que he estado utilizando porque es mi paleta de maquillaje que ya no nueva. Entonces me gusta usarla para todo lo que se puede. Y es una gama de colores peachy, rosados. Y voy a empezar sellando un poco mi párpado para que el maquillaje me dure. Y voy a estar utilizando una sombra blanca que es esta que está aquí. Solamente como base. No quiero que me aporte mucho, mucho, mucho color. La verdad sí extrañaba este tipo de videos. Déjenme saber abajo en los comentarios si hay algún tipo de maquillaje que les gustaría que hiciera para el canal. Me lo pueden dejar aquí abajo en los comentarios. Y el comentario que tenga más likes es el primero que voy a hacer. Y su like ya que estamos aquí. Y aquí nada más este es como base. Y aplico un poco aquí de color blanco en esta área. Como para juntar mis ojos, definirlos. E inclusive este paso se lo pueden omitir si les aflojerá. Cuando ando en las prisas a veces no lo hago. Ahora sí vamos a empezar a aplicar color. Y voy a estar aplicando el color rosita que viene aquí en la paleta. Muchas personas me piden que las haga más duras con esta paleta. Porque creo que es una paleta que todo el mundo tiene. Y como que quieren ver opciones de cómo utilizarla. Y pues aquí estamos. Y este color lo voy a aplicar todo, sobre todo mi párpado móvil. Lo voy a subir lo más que puedo. O sea, hasta acá. Una cosa para que se me alcance a ver el maquillaje un poquito cuando tenga los ojos abiertos. Y lo paso hacia abajo. Es un maquillaje bastante sencillo. No creen que vamos a hacer el gran maquillaje de drag. O sea, es muy natural. Y nos vamos a estar enfocando en el exosal. Así que para agregarle más intensidad a los párpados superiores. Voy a estar utilizando este tono como entre cafecito, ¿veis? Y este voy a aplicar mi brocha hacia abajo. Y lo voy a estar aplicando lo más cercano al ojo posible. De esta manera. Y subimos un poco. Quiero que el color más oscuro quede lo más cercano a mi ojo. Y lo bajo un poco. Y lo conecto con el de aquí arriba. Así es como vamos. Ahora vamos a empezar a acentuar en lo que es el exosal. Que es esa bolsita de los ojos que se hacen las coreanas. Para que sus ojos se vean como cute. Y que se vean así sonrientes. Y para esto sí ocupamos brochas chiquitas. Porque es un área muy muy pequeña y delicada. Entonces para esto sí se necesitan brochas. Lo lamento si ustedes quisieran que les enseñara a hacer este paso sin brochas. Pero es que son necesarias. O sea yo no con el dedo. No me puedo hacer ese tipo de líneas que se necesitan. La verdad es que si ocupas por lo menos una brocha chiquitita. Chiquitita para hacer este tipo de pasos. Si te gusta el maquillaje coreano. Puedes hacer todo con dedos. Con los dedos sí se puede. Para pequeños detallitos. Sí vas a ocupar aunque sea una brocha chiquita. Y voy a estar aplicando otra vez este color. Y este que está aquí a un lado. Los voy a combinar. Voy a sonreír. Y voy a aplicarlos en la área aquí. Que se me la bolsita que se me hace aquí. Cuando me río. Y lo voy a sacar hasta acá. El antes y el después. Yo ahora con una brocha de este tipo. Que son así como delgaditas. Puede ser con una brocha para delineador. Como de este tipo. Voy a agarrar el tono rosa más más fuerte. El que está aquí. Voy a colorear la línea de mis pestañas. Con este color rosa. Vamos a hacer una línea aquí abajo. Queremos como resaltar las pestañas. Y para eso estamos utilizando este color rosa. Le voy a dar varias pesadas hasta que se note un poquito más. Creo que ahí se nota un poquito más. Subimos un poquito. Y jalamos hacia afuera. Para abrir un poquito el loco. Ahora sí con una brocha para delineador. Voy a agarrar el color café que está aquí. Voy a hacer un delineado en polvo. Pegado a mis pestañas. Y lo voy a sacar hacia afuera. Esto no importa si no nos queda perfecto. Porque solamente es una base. Para que se vea como profundidad en mis pestañas. Se vea más cute. Sobre encima vamos a aplicar delineador. Más o menos así. Ahora vamos a pasar a aplicar los glitters. Que es la parte más importante de este maquillaje. Para el párpado superior. Lo que voy a hacer es aplicar este glitter. Que está aquí. A un lado del tono rosa. Que si se fijan. Es un glitter rosado. Que refleja muy bonito la luz. Se ve muy muy cool. Muy tornasol. Parece como de piedra preciosa. Me gusta mucho. Y ese con el dedito. Lo voy a aplicar solamente en medio de mi párpado. A toquecitos. Que me quede en el puro centro. Voltemos enfrente con el espejo. Y nos esperamos que nos quede en el puro centro. Porque esto le va a dar como tridimensionalidad a nuestro ojo. También nos ayuda a que nuestro párpado como que se vea más grande. Y se expanda si se fijan. Ahora yo tengo uñas. Entonces es muy difícil aplicar este glitter en el lagrimal. Y yo lo que quiero hacer es aplicar en esta pequeña área. Entonces voy a utilizar una brocha así como una esponjita. Pero si tienen un aplicador de glitter mejor. Yo no puedo. Y vamos a aplicar este glitter que está aquí. Que es el más clarito. Así es como se ve. Que es como un redorado blanco. Y yo solo quiero que me queden en el lagrimal. Entonces voy a tratar de que me queden aquí. Aunque sean unos dos pedacitos. Que no se vea muy extendido. Solamente aquí. Ahora si mi pulso me lo permite. Voy a aplicar mirando hacia el centro. Hasta enfrente. Un poquito glitter. Unas dos o tres partículas que caigan. Suficiente. Porque es como que bien difícil colocar glitter ahí. Siempre se me barre todo. Como puedan ver. Es lo que se puede. El chiste es traer glitter hasta Timbuktu. O sea traer el gran glitter. Yo ahora sí voy a pasar a aplicar máscara de pestañas. Voy a aplicar esta de color café. Que es de prosa. Ya está un clásico en este canal. En las pestañas de arriba. Y en las de abajo. Si te gusta el maquillaje coreano. Es una máscara de pestañas café. Es indispensable. La necesitas sí o sí. O si te gusta el maquillaje natural. Y ahora sí vamos a pasar a lo que es el delineado. Que me gusta a mí hacerlo después. Porque siento que para mí es más fácil. Y voy a utilizar uno café de punta muy finita. Este es japonés de la marca Dolly Wink. Pero hay unos de Bisú que también funcionan muy bien. Y voy a sacar una línea muy muy delgadita. Mirando hacia enfrente. Y lo voy a juntar. Un poquito. Así más o menos. Voy a abrir el ojo. Voy a rellenar los huequitos que me hayan quedado. Y voy a subir el delineado. Pegado a la línea de mis pestañas. Y aquí voy a pintar un poquito aquí mi lagrimal. Con mucho cuidado. Aquí podemos ver el antes y el después de los ojos. Y voy a marcar mi egg y osal un poquito más. Utilizando esta sombra cafecita beige. Voy a sonreír. Me gusta aplicárselo un poco. No me gusta que sea muy exagerado. Y listo. Ya tenemos el otro ojo también terminado. La verdad para mí es un maquillaje muy simple. Siento que no lleva tantos pasos. Ni es lo gran difícil. La gran producción. Porque yo tengo el párpado caído. Y siento que este tipo de maquillaje sencillo. Es al estilo coreano. Adaptándolo un poquito a mi ojo. Siento que se ve muy bonito. Que resalta muy bonito. Si tú tienes el párpado caído. Te invito a hacerlo. Porque siento que se marca la mirada. Los ojos. Se te ve como color en la mirada. Sin ser muy complicado. Ahora sí vamos a pasar a los labios. Y para eso voy a utilizar un producto que les he enseñado como 20 mil veces. Porque realmente lo uso demasiado. Y se trata de este labial de Italia Deluxe. Que este es en el color número 7. El Berlin Nude. Este lo utilizo como un color base. Lo uso muy seguido la verdad. No estoy segura si esta marca es mexicana. Pero lo compro de que en el centro. Y tiene un subtono muy bonito. Me ayudan para dejar el tono de mis labios. Y como mi maquillaje es bastante rosadito. Voy a utilizar una tinta coreana. Esta es de Peripera. Esta es la número 14. Esta es una tinta que ya tengo. Que hace mucho que es muy viejita. Pero ahí la tengo de repente arrumbada. Y de repente me acuerdo que existe. Y me gusta usarla la verdad. Este es un tono como rosadito. Que va muy bien con las sombras que traigo puestas. Y listo. Deja tu like si te gustará ver más maquillaje coreano. Y nos estaremos viendo para la próxima. Adiós.